Es así como de, ay, o sea, si en mi trabajo no me halagan en mi casa, pues aquí sí, ¿no? Los comerciantes públicos, a mí me quedan muy accesibles, de acuerdo a que sus precios son muy bajos al lado de una tienda departamental, sus costos son muy elevados. Mira, de hecho, suelo ir a las dos partes. Lo que a veces veo yo es el precio de la economía, ¿no? Porque hasta me acuerdo, ¿no? Cuando te puedes ir a una plaza comercial, cuando compras un artículo, a lo mejor, ven, es que entre unos 20, ¿no? En una plaza está ahí 150, 180, 200 pesos, más o menos. Vienes a un puesto profesional como este, 50, 50 pesos. Estoy pagando a lo mejor una diferencia de casi lo doble. En la economía, hablando directamente, totalmente es un beneficio. Te voy a decir, yo vengo y me hago un trabajo aquí para mi belleza, al cuidado de mi persona, hablando físicamente, estéticamente. Y aquí me hacen un trabajo de calidad, con productos de calidad que me dura. Yo lo he comprobado porque lo he hecho también en otros lados. Sin embargo, en un trabajo que me hacen aquí de 200, 300 pesos en un área comercial, en un local establecido, me cuesta 500, ¿no? Entonces, totalmente es un beneficio porque es un buen trabajo de calidad y con un costo al 50% cuando menos. En lo personal, a mí sí me representa un poquito mejorar mi economía porque sale más barato. En el aspecto económico, a veces sí encuentras cosas económicas, ¿no? Que en algún centro comercial, o hablando aquí, por ejemplo, de las tiendas, ¿no? Dado que los precios son bastante accesibles, digo, comprar una torta por 20 pesos, una tola por 10, pues es algo bastante económico a desplazarte a otro restaurante y pagar una comida por 100, 150, yo creo que sí, sí ayuda a la economía personal. Exacto, 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 tiempo y dinero más que nada.